precios del mercado concentrador que por supuesto abre hoy toda la mañana y mañana toda la mañana voy a ir salteando rápido con algunos productos por ejemplo en el box número 6 tenés el maple de huevo a 120 pesos y hay cracovia es rico para el fin de no 140 el kilo bueno en en la taba hay pata muslos sin cadera 3 kilos por 280 pesos en brangus hay pulpa de novillo la pieza 200 pesos el kilo en la oma hay costilla congelada 2 kilos por 600 pesos y el kilo de lomito 325 pesos y hablamos del sector frutio hortícola en el box número 7 tenemos el kilo de tomates a 30 pesos en el box número 11 el kilo de papas 20 pesos en el box número 13 3 kilos de mandioca por 50 pesos después tenés en el box número 35 tomate platense 2 kilos por 50 pesos el morrón 40 pesos el kilo el morrón verde y hay dos docenas de naranja por 80 pesos y hay frutillas en el box número 43 a 120 pesos el kilo y qué más miramos en el box número 2 escabeche 800 gramos 130 pesos y si te gusta el mamón en almíbar 130 pesos a partir de ahí circuito de pre festivales selección de nuevos